Ahí están Lorenz y su esposa. Ahí está Juliano, el hermano de Lorenzo. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Toma, traidor! ¡Juliano, no! ¡No! ¡En nombre de Dios! ¡Te lo suplico! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 Estás derrotado, Lorenzo. Toda tu familia morirá por mi espada.